Hola, bienvenidos al tour de la casa 2018. Como sabrán, nos mudamos al norte de México y sí, hace mucho calor. Tuvimos que irnos de la otra casa porque la van a remodelar y además nos venía muy bien cambiar de aires. La casa está ubicada en una privada a la orilla de la ciudad. Creemos un barrio tranquilo. La fachada está en armonía con el paisaje árido de la región y se compone básicamente de cuatro niveles. El nivel que llamaremos cero es el que da a la calle. Y al entrar nos encontramos con un armario. Y a nuestra izquierda está el baño para las visitas. Es pequeño pero es muy funcional. Si seguimos derecho por el pasillo nos vamos a encontrar con la cocina. Y es bastante amplia. Y tenemos de todo para prepararnos desde un rico café hasta un refrescante helado. El centro de lavado está en esta área para que no haya ningún pretexto de que alguien tenga su ropa sucia. Tenemos un pequeño comedor y una estantería donde guardamos los recuerdos de los lugares a donde vamos o las cosas que adquirimos. Es como de colección. Si continuamos con nuestro recorrido nos encontraremos con la sala de prácticas. Básicamente donde sucede toda la magia. Tiene todo lo necesario para practicar juegos como Gears of War 4 y otro que nos gusta mucho que es Fortnite. Además estamos súper cómodas en nuestras sillas y Wind Racing. Continuando con el recorrido nos encontramos con la sala. Aquí vemos películas por las noches de todo tipo. Románticas, de terror, de comedia. Nos encanta ver películas a todas. Más adelante hay un espacio para nuestras mascotas. Sí, no son mascotas. Este es un pequeño spoiler. Este es el gran comedor. Realmente no comemos aquí porque pues está muy grande y nos queda un poco lejos de la cocina. Pero pensamos usarlo en ocasiones especiales en festividades. Saliendo nos encontramos con una pequeña terraza. Para relajarnos, con vista a la calle y así poder inspirar a nuestros vecinos. Ahora nos dirigimos al patio. Tenemos una alberca bastante grande. No es por presumir, ¿verdad? Y una fuente hermosa. También tenemos un pequeño espacio para la jardinería. La cochera es bastante amplia. Nos sirve bastante. Y como ya les habíamos dicho, hay dos niveles debajo del nivel cero. Que es el que da la calle. Donde se encuentran algunas recámaras. La sala musical. Donde nos gusta practicar algunas. Y el gimnasio. Obviamente para mantenernos en forma. Una de las habitaciones en el nivel de abajo. Es. Es de Alejandra Beauty. El cual cuenta con su propio baño. Vecina a ella está el de Melanie Mystery. Porque como muchos sabrán. Son las mejores amigas del universo. Así que pues les queda cerca para echar chisme. También cabe mencionar. Que cada habitación tiene su baño. O no como en la otra casa. Que se estaban haciendo pipí. Porque una se tardaba mucho en arreglarse. Por encima del nivel cero. Encontramos el resto de habitaciones. Y frente a las escaleras. Está la habitación de Joseph. De The Room Dogs. Con una bellísima vista al patio. Saliendo del cuarto de Joseph. A la derecha. Encontramos el cuarto de Carly Kiss and Fire. Con un espacio para fumar. Y frente al cuarto de la habitación. Y frente al cuarto de Carly. Encontramos la habitación de Brenda. Muy rosada. Como tiene que ser. Porque si no lo sabían. El rosa es el color favorito de Brenda. Al fondo del pasillo. Encontraremos mi habitación. Que me gusta. Con tonos grises. Y con algunos toques. Morados. Me amo violeta. Y eso ha sido todo por el recorrido del día de hoy. Espero que les haya gustado el tour por la nueva casa. Desde hace mucho. Todas nosotras teníamos. Esa espinita de querer tener una mascota. Brenda se puso a investigar. Encontró una página. Donde tú puedes adoptar. Tanto a perritos. Como a gatitos. Desde cachorros. Edad adulta. Y viejitos. La mayoría están esterilizados. Y te lo entregan a tu domicilio. Escogimos a una perrita esterilizada. Raza única. Y nos la vinieron a entregar. Una cuidadora. La perrita pues es muy chiquita. Nos dijeron que era raza pequeña. O sea no va a crecer mucho. Y le encanta estar. Creíamos que cantaba. Que lloraba. Pero realmente creo que estaba cantando. Y le encanta cantar. Aunque luego nos despierta en la noche. El primer día que llegó. Si sentimos que estaba un poco tímida. Pero tratamos de. Pues de darle la bienvenida. Para que se sintiera en casa. Y al final la cuidadora. Nos preguntó. Si realmente la queríamos adoptar. Y le dijimos que sí. Entonces ella nos dejó. Algunas instrucciones. Para su cuidado. Y ya nos empezamos a hacer cargo de. De la cachorrita. Le dimos de comer. Que come muchísimo. Déjenme decirles. No sé cómo le cabe tanta comida. A esa cachorrita. Para mí que su estomago era pequeño. Pero. Le encanta comer. Le encanta. Mucho mucho comer. Y si venía muy sucia. Y si venía muy sucia. Decidimos darle un baño. Para que se le quitara un poquito. Pues la mugre que tenía. Pues la mugre que tenía. Y muy próximamente. Esperamos. A adoptar. A un gatito. Yo creo que un gatito. Macho. O todavía no sabemos. Pero un gatito también. Para que tenga con quien jugar. Mientras estamos dormidas. O ocupadas. Tienes. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tiendas? ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal